Por un tiempo, los humanos de Sera conocieron la ilusión de la paz. Hasta... ...el día de la muerte. Poco a poco, su valiosa defensa fue aniquilada. Tras la muerte de millones, para que no cayera en manos del enemigo, los humanos destruyeron su civilización. Ahora, la larga batalla contra su terrible destino ha llegado a un punto definitivo y desesperado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a poner un jugador, porque obviamente fue más solo que una laguna. Vamos a poner campaña nueva. Vamos a poner... supongo que elevada es como un tipo normal, informal sería como un tipo fácil. Así que vamos a ponerlo elevada. Y listo, solo esperamos que cargue y let's fucking go. ... Jack, tira esa puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? Sacarte de aquí. Toma, lo vas a necesitar. ¿Te podrías meter en un buen lío por hacer esto? Ya no. Las cosas han cambiado. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. ¿Se han ido? Coman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército soldado. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salgamos, salgamos! ¿A esto de qué trata? Tengo mucha sensibilidad. Lo noto, eh. Podemos conocer por dónde vine, es decir, a través de las habitaciones de los guardias. Se tarda más, pero es seguro. O podemos atravesar los bloques de la prisión y acabar en medio de todo el combate. Tú eliges. Salimos. ¡Combate! ¡Vayamos por los bloques de la prisión! Estoy listo para patear traseros. No he jugado de esto, así que es mi primera vez, ¿no? Así que vamos, vamos, ¿no? 6-4 aquí Delta II está en camino o cambio. Por allá. Recibido. Iniciamos nuestra misión. 6-4 en posición. Fox 1, Fox 1. Vale, ok. Y la G, vamos. ¿A dónde estuvo, bro? Ah, por arriba, ¿no? ¿Para dónde, para dónde, para dónde? ¿Qué pasa ahí? ¿Te decides o qué? Tan, 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 tan. Oh, ¿qué es esto? ¡Eh, pulsa el botón para abrir la puerta! Vale, vale, yo lo pucho. Ya, ya lo puché. ¡Spara, dispara! ¿No, dispara? ¡No, dispara! Vaya los bloques de prisión. Vaya, yo voy. ¿Ahí? ¡Ah, disparo! Bueno. Uno más. La sensibilidad está loca. La sensibilidad está loca. Si no se rompe con los problemas, este es el lugar. Tengo demasiada sensibilidad aquí, ¿eh? Vale, vale. ¿Qué están haciendo aquí esos chicos? Es el pelotón Víctor. Están despejando este sector. ¿Pelotón Víctor? Van a necesitar más helicópteros. Vale, ¿pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde? Ah, para allá. Es que no miro. Ese gato. Ese gato. Madre mía. Dispara a los santos, ¿no? Este güey es... Quise apuntar bien, cabrón. Pero, 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 pero... Hay mucha sensibilidad aquí. Te lo juro. Te lo juro que hay mucha sensibilidad. ¿Ves? Ya, espera. ¡Corre, Marcos, corre! ¡Oh, sí, ah, qué puto asco! ¿Demonios han pasado en esta prisión? ¿Y este es hijo TP o qué? ¿Es el hijo de Goku o qué? Vale, vale. ¡Marcos, suje las granadas! Yo cojo, yo cojo. Pero no, bueno, cojo de todo. ¡What the fuck! Ya no me deja más. Ya no me deja más, pero hijo. ¿Cómo tiro de granadas ahora? ¿Cómo tiro de granadas? Ya, pero ¿cómo? Ah, con el 4. Aquí yo está. Ah, que idiota otra vez. Voy a por más, espérate. Es que andaba muy idiota aún, espérate. ¿Ya no puedo, ya no puedo? Vale. Es que no tiene, no tiene. ¿Ves? Cae muy rápido. ¡Ah, cae muy rápido! ¡Ah, cae muy rápido! Vale. Tú despega, tú despega, tú despega, tú despega. Pim, pam, pim, pam, pam, pum, pum, pum. ¡Ahí hay una cajita! ¡La quiero! A mí. Espérate, espérate, espérate. A mí. ¿Quién se está riendo? Espérate, espérate. Verán, me ha cubierto. Pero no la tires ahí, idiota. ¡Prepárate, vienen! ¡Undo estrella! ¡Tirada, Dom! ¡Dom, inútil! ¡Espérate, ven! ¡Espérate, la cabeza, Dom! ¡Quién, delta 2! Estamos listos para la extensión, cambio. ¡Belitas! ¡Humano! ¡Voy para allá, voy para allá, voy para allá! ¡Espérate, espérate! ¡Me quedo aquí, me quedo aquí! ¡Entra el pato, entra el pato! ¡Me tiro! ¡Uf! ¡Espérate, brate, cabrón! ¡Están dando! ¡Uno muero! ¡Vale, vale! ¡Vale, muertos, muertos, muertos! ¡Me robo las balas! 6-1 está herido. ¿Qué es esto? 6-1, vamos. ¿Qué miramos, qué miramos? ¿Qué miramos? ¿Quién Riva? con el permiso corran gente por triunfa triunfa ayuda de donde la cola ayuda pero qué cojones hostia y esta web what the fuck es un pinche cangrejo una langosta cenizas prueba de fuego me cago me meo me tiro un peo bienvenido al pelotón delta a donde vamos a la plaza de embri pinche chino esto va a ser fabuloso tú eres el tal marcus fénix el que luchó en los campos de astio si wow genial no tanto what the fuck es el helicóptero supongo que hay gente mala buena no 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 la verdad nunca he jugado este juego y roster nueva 78 me lo está patrocinando para poder jugarlo no fue me parece que vas a necesitar mucha ayuda Teniente, tengo buenas noticias Tenemos un plan para terminar esta guerra De una vez por todas Los sensores detectan movimiento enemigo y cerca ¡Losos! ¡Vaya suceso! ¡No me lo esperaba! ¡A la derecha! ¡Ahora tenemos la bomba de masa ligera! ¡Acabaré con esos cerdos de un solo disparo! ¡Hacia arriba! Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo Por eso necesitamos el resonador Básicamente me necesitan a mí, ¿no? ¡Los datos dados! Voy a localizar sus túneles Para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa ¡Esa boca! ¡Ahora sí quebran su espada! ¡Oh, Dios mío! ¡Allí arriba! ¿Cuánto puedes aportar? No hay contacto con el pelotón alfa La última transmisión fue desde la plaza de Embry ¡Solo queda cuatro! ¡Quiero que vayan allí! ¡Encuentren a esos hombres! ¡Y activen el resonador! ¿Tendremos ayuda aérea? ¿Qué? ¡Será broma! ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Hostia! Los nemasis impiden a nuestras aeronaves Entrar en la zona e irán a pie ¡Sólo quedan dos! ¡Todo despejado! ¡Pero la teniente les dará información! ¡Sí, señor! Y lo más inteligente ahora sería irnos ¡Usted, hágalo! Bueno, aquí es donde empieza todo, ¿no? ¡Sigue la cinemática! ¡Wow! Y los de Xbox hablan de los de PlayStation Que dicen que los juegos de PlayStation son películas Y esto ya llevamos bastante cinemática, ¿eh? Bastante Me gusta, sí Me disgusta, no ¡Ajú! Ha cubierto No hay ni una, ¿eh? Necesito ir Vale, necesito ir ¡Vamos! Vale, yo subo Vale, vale, yo subimos las escaleras ¿Y ahora qué? ¡Uh! No hay nada por aquí No hay nada por aquí Hay un pobre muerto Vale, no pasa nada ¡Hostia! Tengo una pistolita Y una pistolota No, aquí suenan cosas feas, ¿eh? ¿Pongo la pistolita? La pistolita no hace daño La pistolita no hace daño Me agarro por detrás Toma Toma por detrás Toma por detrás Me hueveo tus balas, por tonto ¿Tú no tienes balas? Pues no, no tienes balas ¡Ah! ¡Granadas! Y más balas Y más balas Para mi colita Esta pistolita Esta pistolita es muy asquerosa No tiene muchas balas Bueno Tal vez es buena para algunos Pero no en este tipo de juegos Porque aquí los enemigos Llevan muchas balas en la cara ¡Larvas! Hay más larvas Hay que matarlas ¡Vamos! ¡Mirá, mirá, mirá! Lo que te digo Mira Uno, dos, tres, cuatro Bueno Lo deje sin casco O sea, tal vez es buena arma Pero Para mi gusto no, ¿eh? Hey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos Dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias Vale, recargamos, recargamos No está suscrito al canal ¿Quién pendejo un tiroso? Idiotas Me gustaron Vale, pero sigamos, ¿no? ¿Dónde está mi compañero? Tengo 600 Sí, tengo 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 Vale, ahí hay uno Tiene Tiene mucha Cadencia Tiene mucha Cadencia Esto, ¿eh? ¡Ah, me gusta! Permiso Tiene mucha Cadencia Tiene mucha Cadencia Hay que hacer La cadencia En nuestro Defecto Tiene mucha Tiene mucha Tiene mucha Tiene mucha Tiene mucha ¿Por qué mierda? ¿Por qué tanto maldices? ¿Y ahora para dónde? ¿Por qué? ¿Se abrió esto mágicamente? ¿Por qué no se ha abierto? ¿Vaya no? ¿Kim? ¿Para dónde? ¿Yo te sigo, Kim? ¿Chinalis? Pasa, Kim Chinalis Pasa, yo te sigo Bueno, Chinalis ¿Para dónde? ¿Aquí qué? ¿Paso yo? Si me caigo yo, ¿ah, no? No me caí No me caí Tantos ¿Alfa Nipod? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿No? ¿Es ese? ¿Quién es el código De esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién se murió? A matar ¿Vuelve a tu agujero? Sí, vuelve ahí ¿Qué? ¿Y eso? No, me gusta más la mía, weón. Me gusta la mía. O no me la quitaron. No, no pasa nada, ¿no? Uh, balas. O sea que tengo tres ya. Tengo... Ah, coño, tengo tres. Vale. ¿Y ahora para dónde? ¿Dom? ¿Dominic? ¿Toretto? ¿Para dónde? Que soy alguien perdido. No. ¿Dónde, dónde? ¡Quítate! ¡Ejú! ¿Verdad? Buen lanzamiento, ¿verdad? ¡Ejú! Gracias. Vámonos. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué hay? ¡Ejú! Vale, pues, para abajo. Yo también, ¿eh? ¡No! Porres, Marcos, Fénix... Si es él, ¿no? Bueno, podría ser algo. La identificación no está. ¿Eso es el resonador? Nada. ¿Y ahora qué? Por ese resonador. Marcos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Podría ser alfa. ¿O podría ser una trampa de los locos? Solo hay una forma de saber. Nuestro próximo objetivo es la casa de los soberanos. Adelante. Moveos. Bueno, hay que irnos de aquí. ¿Qué es eso? No. ¡Pum! Vale, vale, tengo una idea. Pero antes, necesito saber si tengo... No tengo granada, coño. Vale, corre. Corre, lejos. Vale. Llegué. Llegué, llegué, llegué. Y tu culo te exploté. Pero antes, vamos a irnos por acá. El señor de la noche. Mitad hombre, mitad animal. Pues sí, güey. Me acabo de ser un señor de la noche y eso. Qué guapo, tío. Qué guapo, se puso a contraer el mismo también. Está muy lenta, eh. No en plan lenta, sino que... No en plan lenta, sino que es muy difícil de manejar. ¿Marcus? Ah, ya va. Ah, no, no. Ah, balas, balas, balas. Pero ese güey... ¿Por aquí hay camino? Sí, 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 sí. Vale, balitas para mí. Vamos a usar las armas de ellos. ¿Qué se está haciendo aquí, cabrón? Ah, mentira. Tengo a uno, mis huevos. Vale. El señor de nos vamos. ¿Qué es esto? Ahí viene. Va, pasa, cabrón. Ah, granadas. Vale, nada, nada. ¿Se acabó el juego? ¿Dónde? ¿Dónde se acabó el juego? Ah, ya, ¿no? Mil lejos. Soy la hostia, pues no tanto. ¡Ajá! Sus armas de ráfaga no me gustan. Hostia. Arma de ráfaga no me gustan. O sí me gustan. No sé. ¡Ajá! ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, coño. Pues sí estuve allá, cabrón. Vale, vale. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale. Lo tengo. Vale, yo tengo muchos, ¿eh? Y ahora aquí, ¿no? No, allá. ¡Dale! Allá, coño. No se explica dónde salir, ¿eh? Hostia. No, tengo mucho daño, tengo mucho daño, tengo mucho daño. Vale. Tengo demasiado daño. Me espero, me espero, me espero. Me esperé demasiado. ¡Escuro! ¡Venga, venga! ¿Cuánto? ¡Más lloro, eh! ¡No se vuelve loco, señor! Ya ves. ¡Uh, ¿y esta? Ah, la misma, ¿no? Ahora, para allá, ¿no? No. Suponiendo que es... Coño, sí. Me asusté, cabrón. Y ahora, para allá. Derecho o izquierda, coño. ¡Izquierda! ¡A la orden, jefe! Vale, voy con este wey. Vale, voy con este wey. No sé quién es, pero voy con este. Llevo eso por si acaso, ¿eh? ¡Ande! ¡Ah, arriba! Vale, vale. ¡O sea, yo también! ¡Toma! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Espérate! Vale. ¡A la orden, jefe! ¡A la orden, jefe! ¡A la orden, jefe! ¡Bien, jefe! ¿Estamos libres? ¡No! ¿Estamos libres? No, no, no Vale, tengo... Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito Vale Vamos con esto de una vez Y vamos a destrozarlo Joder, puta Vale ¡Granas! Vale ¡Granas! ¡Las llevo! ¡Romper! ¡Yo te voy a romper a ti! ¿El último? ¡Voy, voy, pero! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Mueran! ¡Mueran, locos! ¡Tome la furia! ¿Ya? Buen trabajo, chicos De nada Ahora busquemos ese resonador Espera, yo... ¡Encontré algo! ¡O sea! ¡Refuertos locos! ¡Pérate, güey! ¿Dónde? ¡Dónde? ¡No se usen, cabrones! ¡Dame, dame tus balitos! ¿No tienes balitos? Bueno ¡Karime! ¡Pacá, no! ¡Karime, Benzema! ¿Estás pa'cá, no? ¡Trol, aquí el pelotón del... ¿Se sabe algo más de alfa? ¡Negativo a Delta! ¡Seguimos en contacto con ellos! ¡Cambio! ¡Procibido! ¡Don! ¡Fénix! ¡Buscar la forma de entrar! ¡Garmaine y yo nos quedaremos atrás para condenarlos! ¡¿Y qué pasa con él? ¡Les salvaremos si podemos! Vale, chicos, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y Rostro, gracias por patrocinar este videazo A ver Este juego es muy track ¡Jale! Pensé que se iba a romper la luz A ver, ¿no? ¿O no? ¡No se rompe! Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Compartirlo, darle like, comentar positivamente Y nos vemos en el siguiente gameplay ¡Cachooo! Ok ¡Suscríbete!